Aquí estoy Envillado te vengo a adorar Quebrantado me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Aquí estoy Ante tu trono Aquí estoy Traigo mi corazón Humillado te vengo a adorar Quebrantado me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Abba, Padre 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 Ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Ven y abrázame Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Dios abrázame Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Ven y abrázame Ven y abrázame Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Restáurame Dios ven y abrázame Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Ven y abrázame Y ante tu altar estoy Y ante tu altar estoy Toma mi dolor Restáurame Necesito que transformes mis días Necesito que me llenes de su amor Amas, amas, amas Y amas, amas, amas Y amas, amas Y amas, amas Señor, amas Amas, amas Te amamos Y amas Amas, amas Te amamos, amas 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 Aleluya Humillados delante de ti Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te lo entrego todo a ti Señor Jesús Tú eres mi Abba Yahweh Tú eres mi Abba Jehová Oh Dios, oh Dios Nada es igual a ti Transforma mi corazón Transforma mi corazón Limpiame Transformame Quita lo que no viene de ti Señor Transforma mi corazón Te lo ruego, amado Dios Te lo ruego, amado Dios Te lo ruego, amado Abba Padre, Abba Padre Te entregamos nuestras vidas Te entregamos nuestras vidas Te entregamos nuestras vidas Nuestro corazón, nuestro corazón Todo nuestro interior, todo nuestro interior Señor Te entregamos todo a Ti Te entregamos todo a Ti Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Necesito que transformes mi Señor Necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Y amable Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre